Hola a todos estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la NFL porque hay dos noticias muy interesantes así que comenzamos con la primera noticia y es de JJ Watt porque ya tiene un equipo y es que el jugador anunció que se unirá al equipo de los Arizona Cardinals y es que habían llegado a un acuerdo de 31 millones por dos años que 23 millones son garantizados según Adam Schefter de ESPN y es que JJ Watt pues bueno habían varios equipos interesados en él varios equipos contendientes sé que hay muchos Steelers fans en el canal y estarán preguntándose por qué JJ Watt no llegó al equipo de los Steelers qué pasó con los Steelers y es que bueno JJ Watt cuando fue cortado por el equipo de los tejanos de Houston obviamente los Steelers se pusieron en primer lugar para firmarlo por los hermanos Watt y obviamente porque son un equipo competitivo y era lo que buscaba JJ Watt pero como era de esperarse varios equipos también buscando los servicios que tenían más dinero que tenían un tope salarial mucho mejor que el de Pittsburgh pues le empezaron a hacer ofertas poderosísimas ofertas arriba de los 20 millones de dólares y es por eso que Pittsburgh cuando vieron esas ofertas dijeron no sabes qué si firmamos a JJ Watt nos vamos a meter en un problemón enorme porque todavía no tienes a Big Ben de regreso que hay que pagarle UG Smith Schuster sigue en agencia libre, Bud Dupree sigue en agencia libre, Cameron Sutton sigue en agencia libre Mike Hilton sigue en agencia libre además de los jugadores que tienes que firmar para proteger la línea ofensiva y otras cosas pues bueno los Steelers dijeron si firmamos a JJ Watt nos vamos a meter en un problemón enorme y hace unos días los Steelers iban a conocer que se habían salido de la pelea por JJ Watt y es por eso que se unieron otros equipos más los equipos al final quedó el equipo de los Packers, el equipo de los Browns, el equipo de los Bills y el equipo de los Arizona Cardinals que sorprendieron completamente con la firma del veteranazo JJ Watt que es un equipo interesante con un buen coreback, un buen coach, necesitan a un líder en la defensa como JJ Watt y creo que va a ayudar bastante y con toda esa hambre que tiene JJ Watt de llegar a un Super Bowl y ganarlo creo que va a ser muy bueno para el equipo de los Cardinals así que bueno pasamos a la siguiente noticia y es de Russell Wilson porque hace algunas semanas Wilson dio a conocer al equipo de los Seattle Seahawks que le gustaría salir en el equipo, bueno no pidió el traspaso pero dio una lista de equipos que le gustaría ir son el equipo de los Bears, el equipo de las Vegas Raiders, el equipo de los Dallas Cowboys y el equipo de los New England Saints pero en este video vamos a hablar de una posible llegada de Wilson al equipo de los Vaqueros de Dallas y es que el equipo de los Vaqueros hasta el momento no saben si van a firmar a Dad Prescott por un contrato largo o si le vas a dar la etiqueta de jugador franquicia que te va a costar un dineral pero yo si fuera el equipo de los Vaqueros de Dallas iría por Russell Wilson porque para mí es el coreback perfecto para el equipo de los Vaqueros de Dallas creo que es un coreback que ya demostró que puede ser ganador de Super Bowl un coreback MVP, un coreback que en los momentos importantes responde si le haces una buena línea ofensiva podría funcionar bastante que es de lo que se queja Wilson en el equipo de los Seattle Seahawks que su línea ofensiva es una porquería entonces él está diciendo que quiere una línea ofensiva buena desde hace tiempo y no le hacen caso y yo creo que el equipo de Dallas debe ir por él darle las gracias a Dad Prescott que te va a costar un dineral ya sea dándole la etiqueta de jugador franquicia o el contrato largo y hay que recordar que este equipo de los Vaqueros de Dallas tienen que reforzar su peor enemigo que eso fue la defensa la defensa es una coladera entonces necesitas invertir gran cantidad de tu espacio salarial en defensivos que valgan la pena y si este equipo de Dallas quiere ser un equipo contendiente para ganar su división para llegar a competir contra las grandes potencias de tu conferencia nacional y obviamente llegar a los Super Bowls necesitas un gran coreback como Russell Wilson y una defensa elite si no pregúntale el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay que además de ser una defensa elite contuvieron a uno de los mejores equipos de la NFL a una de las mejores ofensivas en el Super Bowl entonces hay que invertir en la defensa y yo creo que Russell Wilson es ese coreback que necesitan los Vaqueros para llegar al Super Bowl y ser un equipo otra vez competitivo además de que la conferencia pues quien te va a hacer en la división perdón quien te va a hacer bueno quien te puede dar competencia en esa división el equipo de las Águilas ya perdieron a Carson Wentz que con Carson Wentz tampoco te dan competencia el equipo de los Gigantes creo que todavía les falta y el equipo de los Washington Football Team que es un equipo que también están en búsqueda de un coreback y si no consiguen un coreback a ver cómo les va con Taylor Heineke y hoy el que venga pero bueno yo creo que los Vaqueros deberían ser los líderes de esa división y deberían concentrarse en reforzar la defensiva y en conseguir a Russell Wilson cueste lo que cueste así que bueno ya sabes suscríbete déjate un like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!